Elón, hay uno que es este... un guardacondimentos... Ah, un especiero, un especiero. Un especiero. Un especiero. Si usted quiere realizar un hermoso juego de condimentero... Ajá. Hay que utilizar latas vacías de tomate, arveja, choclo, etc. Ay, las tiré. Sí, ay, bueno. Y las lava bien, ¿no? No sea mugriento. Sí, por el óxido. Las pinta con pintura tipo esmalte, ¿vio? O sea, sí. No sé si yo voy a agarrar latas y le voy a andar pintando con esmalte como si fuera un gel, ahí. Sí, pero ¿qué te crees? Que no tengo tiempo, que tengo tiempo para todo. Yo, dice, un color para cada lata. Ah, sí, sí, un color para cada lata. Va a salir barato. Y también en cada una una etiqueta con el nombre del condimento que se le destine, sí. Ya me imagino yo entrando a la librería. ¿Tiene calcomanías o etiquetas con el nombre de distintos condimentos? No, dice, acá únicamente vendemos cuadernos, lápiz y goma. Bueno, para hacerlas más vistosas y alegres, hágales una tapa con un sombrerito de tela ribeteado con cinta. No me tejo un pulóbel para mí, le voy a hacer un sombrero a la lata. ¿Sabe todas las cosas que no hago, yo? Sí. Las cosas que tengo que aprender desde que era chico y no las aprende. Voy a andar ahí como un gil con una latita, un sombrerito, para guardar pimienta. La pimienta la dejo ahí, en el tarro que viene. O en el sobre, lo dobla bien ahí. Sí, ahí en el cajón el otro, veo que hay dos cajones siempre. Uno con los cubiertos y otro con las porquerías, bueno, en el otro. Ahí va la pimienta, la cinta aisladora. Sí, el destornillador. Los violines, la tapita de botella vieja, el destornillador que le falta al mango. Sí, un pedazo de virulana. La pisa del abuelo, todas esas cosas. Bueno, ahí guárdelo. Y una vela. Una vela rota por la mitad. Es lindo. Ese es el cajón. Bueno, que se atranca así. Se atranca así, ¿qué será? Nunca puedo abrir ese cajón. Sí, y que se quedan cosas allá atrás. Oh, tarro de anilina. Sí, clavo. Latita de anilina. Clavo oxidado en los lados. Oh, oh, oh. Broche de la ropa, medio. Medio broche de la ropa. Latita pa' espirales. Latita pa' espirales. Uy, qué lindo. Qué cosa linda. Qué lindo cajón, dice. Yo si fuera chorro, entro a una casa y enderezo pa' ese cajón. Dice, ábrame el segundo cajón. Vamos. Y ahí me llevo todas esas porquerías. Qué lindo. Qué lindo. Y nunca la estira uno, ¿eh? No. Dice, ¿qué va a tirar esta espiral? Un cacho de estirales. Para que algún día nos salva. Para que algún día nos salva y la metemos con una hebilla, ¿viste? Oh, bueno. A ver, aquí la va a tirar. Vamos a escuchar, sí, un poco de música. A ver, Alejandro.